Bueno pues todos los que veros ahí Si boné Alísate por ahí por supuesto Ya estamos desde Culiacán Su compa Luis R. Conríquez Frente a las cámaras de mi compa Juanito Live Presenta Puro Carta Music Licenciado queremos agradecer muy en especial Para nada más y menos Felipe Leandro, Felibierto, Margarito, Daniel Rogelio, Vicente, Ismael, Salvador Y para Adrián Y el famosísimo Chucky Que me imagino que pues ya anda por los barrios Digo por los baños ahí respirando ya Su último deseo No, chingar Ahora es un abracito Algo de Juanito TV Un tema raro, un tema Nada más y nada más Un grupo raro Vamos a hablar Empieza medio mamón Pero me gusta cuando suena la corrión Pura WL Pura WL Ey, 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 ey Suave Está Vivi con Virri ¿Dónde está la tóxica con Virri? Esa es la tóxica con Virri Pura WL Pura WL Pura WL Porque va a ser su esposa Cuenta, la tóxica con Virri Cada momento pienso en ti De sabor Rosas y yo Digo por Dios Lo de musilingue Lo de musilingue Con la cámara chambe En la cámara chambe Cámara chambe Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Yo pienso en ti Me guardó el amor de ese chico Señoras y señores Gracias dentro La doble de gracias San Miguelito Papastro 2021 La feria anual Que suene Pura doble de él 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 Bailando se viene Y corriendo igual Ritmo suene Dice para Grupo Niñez, Ángel Galeria, Niñez, Ángel Galeria, ¿tiene hacedo o no hacedo? O Los Dines Oye chiquilla que es lo que hiciste, de sueño, de noche y de día pienso en ti Ay muchachita que me habrás hecho, no se que me pasa estoy loco por ti, cada momento Pienso en ti, pienso en ti, me cuentas que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, yo pienso en ti, me cuentas que eres hechicera, hechicera, hechicera ¡Vengo suave! ¡Vengo suave! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, yo pienso en ti, yo pienso en ti, me cuentas que eres hechicera, hechicera, hechicera Soy baby, que pedo, mágico, carlocho, tuchada, totola, hechor, maldito Pikachu, hoy presente Desde la urbe de Cherro Bueno pues estamos queridos, estamos en la red de final, vamos a echarnos un número más Si viene pues hay chance, pues nos damos un dúo con el Siboney, hoy en este programa damas y caballeros, gracias